La natación es el deporte más completo. Cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Ahí estás tú, te lo juro. Igual, con la misma chaqueta, la mano aquí, igual. De verdad, hay que ilusión. Qué buena. Qué buena. Levantarse, hacer lo que casaría, acostarse, levantarse, hacer lo que casaría, acostarse, levantarse, hacer lo que casaría, acostarse. Yo no quiero ser... astronauta.